ha llegado el momento de pensar en nuestro futuro de pensar en el desarrollo de Cochabamba de salir de esta época de olvido, de abandono, de estancamiento ha llegado el momento de levantarnos y seguir adelante ha llegado el momento de recuperar Cochabamba ha llegado el momento de volver a ser la ciudad jardín ha llegado el momento de volver a ser una de las mejores ciudades de Bolivia este es tu momento, este es nuestro momento este 7 de marzo, vota por el progreso este 7 de marzo, vota por Manfred Manfred, nuestro alcalde